El lore ecléctico de Almaera vive en Moratay, Loleda, Bésar, Dagazuli, Almaera, Damar, Ternate, Mare, Cayoa, Bacán y Ovi, norte de las Molucas. Se alimenta de semillas, principalmente y también de todo tipo de frutos. Presentan evidente dimorfismo sexual. Las hembras son rojas con el pico negro y los machos verdes con el pico amarillo anaranjado. En esta subespecie, las hembras presentan el embés de su cola con un particular color amarillo. Sus poblaciones están disminuyendo la naturaleza. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.